Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estén siendo bien. Y en este vídeo lo que vamos a ver es, vamos a iniciar con básicamente lo que es un juego en 2D, o no un juego en 2D, sino lo que vamos a ver es los conceptos básicos, los parámetros básicos para hacer la animación de un personaje en dos dimensiones, bien. Esto obviamente después se podría extrapolar a un personaje en tres dimensiones, habría que hacer algunos cambios menores, bien. Pero la gracia es que yo hice un personaje en 2D porque de hecho es un scroll lateral, bien, o sea que el personaje va únicamente de derecha a izquierda y nada más, bien. Si yo lo hiciera en 3D o si lo hicieran en 2D top down, o sea visto de arriba, tengo que mostrarles dos animaciones, o sea en este caso ya usamos tres animaciones, si lo tendríamos que duplicar pasarían a ser cinco animaciones, bien. Caminar hacia la derecha, caminar hacia la izquierda, o sea caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, reposo, caminar hacia arriba, caminar hacia abajo, bien, y además tendríamos que hacer, sería un poco más complicado. Entonces yo pienso que lo más sencillo es empezar con una animación básica que es de derecha a izquierda, bien, que sería ir hacia atrás, ir hacia adelante y en el medio quedaría un estado de reposo que es el estado de idle, bien. Lo primero, primero lo más sencillo que vamos a explicar es la interfase de Unity, vamos a explicar cómo funciona la interfase de Unity, bien. Unity se maneja por ventanas o por pestañas en realidad, bien, por tabs, como le dicen ellos, como, sí, como tabs, como pestañas, bien. Y aquí lo que tenemos es la ventana de jerarquía, bien, que es donde están todos los componentes, bien. En este caso lo único que tenemos en este momento, el único componente que tenemos de momento, que es cuando instalamos, cuando recién iniciamos, es la cámara, bien. Nosotros tenemos aquí lo que es parte central, tenemos la carpeta de escena, que es como el detrás de escena, bien, como es como la parte detrás del juego, tenemos la carpeta de game. En la game, en la ventana de game se ve lo que va a ver el jugador, bien. En este caso, si nos fijamos, yo veo detrás que hay una cámara, pero obviamente el jugador no va a ver, no va a ver la cámara, sino que va a ver lo que está viendo la cámara, bien. Como en este caso no hay nada, como no hay nada todavía, entonces lo único que ve la cámara en este caso es un color, un color de fondo, que yo lo podría cambiar, por ejemplo, yo vengo acá, aquí yo tengo la previsualización, yo cambio para este lado y van a ver que ahora cambia el color de fondo, bien. ¿Por qué? Porque ya le digo, la cámara tiene un color de fondo, un background, bien. No vamos a meter demasiado en esto, de lo que es esto, lo único que vamos a explicar es que hay dos tipos de proyecciones, la cámara tiene dos formas de proyectarse, que es en perspectiva, que sería lo más normal para usar en 3D, bien, o sino de forma ortográfica. La forma ortográfica no distingue profundidad, bien. Si yo pongo, o sea, en ortográfica no hay profundidad, básicamente, bien. La forma, o sea, yo podría poner algo que esté a 10 metros de la cámara, o algo que esté a 0, a 5 centímetros de la cámara, no habría una diferencia, no es que esto lo va a tomar más grande y él, no. No hay, no se necesitan profundidad. Yo, por lo general, cuando se trabajan dos veces, se trabaja por capas, bien, que serían los layers, bien, se trabaja con layers, entonces yo pongo, en la capa de atrás, pongo, eh, pongo el fondo, muy atrás pongo el fondo, después voy poniendo las capas hacia adelante, como si fuera en Photoshop, bien. Entonces, lo que se ve siempre es lo que está más, la capa más hacia adelante es lo que se ve, bien. Eso, notográfico, ya le digo, a la cámara no le importa el lugar donde está, yo lo puedo poner, no sé. Pero, obviamente, siempre y cuando no me vaya de lo que agarra la cámara, bien, la cámara tiene una proyección a cierta instancia. Si yo me voy muy lejos de donde está la cámara, donde lo que ve la cámara, sí, va a pasar. Esto lo vamos a juntar de forma muy sencilla, ahí es, por ejemplo, vamos a poner el background, bien, poniendo el background, este es el fondo, yo voy a poner en este caso. Esto, particularmente, es un sprite, bien, es un fondo, bien. Vamos a explicar un poquito de la forma que tendría yo, por ejemplo, vamos a poner un empty, vamos a llamarle background, vamos a ponerle background, en este caso es el fondo, bien. Cuando yo creo un empty, todo, cualquier objeto en Unity se puede crear a partir de, vamos a deshabilitar en este caso, el de, cualquier objeto en Unity se puede crear a partir de un objeto vacío, bien. Yo tengo este objeto de vacío que se llama background, que lo único que tiene es una posición, es un transform, bien. Tiene una posición, una rotación y una escala, bien. Todo lo que yo le ponga a todos los objetos que yo le ponga a este objeto vacío van a estar sujetos a esto, a la posición, a la rotación y a la escala, bien. Bien, ok, yo particularmente aquí puedo agregar un, voy a agregar un componente que se llama Sprite Render, que es lo que me permite a mí mostrar un sprite, en este caso una imagen, bien. Yo lo que voy a hacer ahora particularmente es voy a poner esta imagen aquí, lo voy a agregar aquí, y si ven, ahí yo tengo ya el fondo, bien. Obviamente lo que vamos a hacer es achicar un poco el background, en este caso, para que ocupe toda la cámara, bien. Si yo ven, lo ven, acá no ocupa toda la espacia, toda la cámara. Lo que yo voy a hacer es achicarlo un poco para que ocupe todo el tamaño de la cámara. ¿Ven? Yo en este caso voy a redondear, voy a poner a 0,5. En los dos lados, cosa que, o 0,6. 0,6. 0,6. Igual, bien. 0,6 en este caso vamos a ver si está totalmente, bueno. Está un poquito por fuera de la cámara, un poquito por fuera de la cámara, pero bueno. Vamos a, vamos a ponerse, yo vamos a bajarlo, vamos a bajarlo un poquito para que se vea. Ahí. Ok. Yo digo, esto es una capa. Esto de momento está en, en X, está, vamos a dejarlo en 0 en X, en 0 en Y, y 0 en Z. Bien, en la Z en este caso la profundidad no afectaría nada, a no ser que particularmente, bueno. Como vemos, aquí estamos en perspectiva 3D. Bien, ahora podemos poner en 2D. Vamos a ver una cosa. Yo voy a ir hasta este lado. Y voy a mover hacia atrás. ¿No ven que si yo me muevo en 2D? Están usando la perspectiva ortogonal. Bien. El movimiento no cambia, o sea, realmente que yo esté. Claro, obviamente, si me voy del lugar que agarra la cámara, sí. Pero si yo me muevo para acá atrás, si me sigo moviendo para atrás, me sigo moviendo para atrás, va a llegar un momento que la cámara no lo va a ver. Bien. Cuando no lo, cuando lo deje de ver, ahí sí va a desaparecer de la cámara. Pero antes no. Yo puedo tener, entonces yo puedo trabajar con las capas, con una cuestión de comodidad. Yo puedo mover la capa muy atrás, en este caso la capa de la cámara, el background, lo puedo poner muy atrás para posicionarme, o sea, ya particularmente, para que no me moleste realmente. ¿No? Pero ya le digo, en mi caso sería esto, es el lugar físico, en este caso, el eje que en este caso es el eje Z, ¿bien? A la cámara no le va a afectar. Si yo lo tengo en menos 10, no le va a cambiar. Ahora, si yo lo pongo, por ejemplo, si lo pongo en menos 10, lo pongo en menos 200, ¿ven? Ahí sí, porque se fue el plano. Pero yo le pongo en menos 50, por ejemplo. No sé cuánto, todavía está. Menos 100, ya no, por ejemplo, menos 80, por ejemplo. Menos 80. O menos 90, por ejemplo, yo lo pongo muy, muy lejos, cosa que... Yo puedo ir poniendo cosas más para adelante, ¿bien? Eso, al fin y al cabo, esto es un background. Esto es el fondo, nada más. No hay ninguna interacción con el background, ¿bien? Ok. Y ahora yo, por ejemplo, podría, en este caso, podría poner un fondo, ¿bien? Podría poner una superficie, un plano, ¿bien? Acá. Esto va a ser donde va a estar parada el personaje. Acá va a estar parada el personaje. Ahora vamos a poner la escena donde estaba acá, acá normalmente. Acá es donde va a estar parada el personaje. Entonces yo lo que voy a hacer particularmente es que le voy a poner, por ejemplo... Vamos a bajarlo acá, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. ¿No? A ver si se queda bien. ¿Vía bien ahí? Sí. Y vamos a estirarlo un poco. Esto no es lo correcto, esto es una cutrada, lo que estoy haciendo ahora. Pero en este caso, no sé, ¿qué sé yo? De momento lo vamos a dejar en una escala 1, nada más. Cosa que esté parado en un lugar. Está parado en el lugar. ¿Bien? Vamos a ponerle la escala, vamos a ponerlo en 0. O en 0 acá. Y acá lo vamos a poner en... ¿3? No, menos 3. ¿Bien? ¿Bien? Bien, más o menos. Vamos a movernos acá y, bueno, vamos a ponerlo acá. Siempre tenemos que estar mirando, comprobando dónde está, dónde queda en la cámara, ¿no? Bien. Ok. Ahora vamos a guardar la escena. Vamos a ponerlo... Vamos a crear una carpeta nueva, la que vamos a llamarle nuevo. Carpeta. Y vamos a poner escenas. O escenas, como se les ocurra. A mí me gusta más usar los nombres en español. Acá se les vamos a poner 0.0.1. Bien. Esta es la referencia, en este caso. ¿Bien? Ok. En este caso, lo que nos quedaría en sí mismo sería empezar a poner el personaje en el escenario. ¿Bien? En la carpeta de Asset, aquí tenemos los sprites. Vamos a tener ID. Tenemos dos animaciones. Una que se llama IDL y otra que se llama RUN. ¿Bien? Nosotros con estas dos animaciones vamos a hacer tres. Una tercera, que lo que va a hacer particularmente la tercera es hacer lo mismo que el RUN para adelante, pero en vez de hacerlo para adelante, lo va a hacer para atrás. ¿Bien? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, obviamente, ya le digo, se puede crear un objeto, yo podría crear esto desde cero, usar un diametronform y un sprite render. Pero otra forma que también yo puedo hacerlo es, en este caso, es arrastrando. ¿Bien? Esto es un sprite. Por lo tanto, me voy a crear de forma automática un sprite render. ¿Bien? Yo me voy a estar acá. Y como ven, ahí ya se creó el transform y el sprite render. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a hacer ahora particularmente es que lo voy a poner, voy a buscar a Eddie y lo voy a poner sobre el, sobre la, sobre la plataforma que yo acabo de crear. ¿Bien? Bien, en este caso lo que tenemos que trabajar es con capas. ¿Bien? Aquí yo les digo, aquí tenemos los layers, que serían las capas. ¿Bien? Tenemos la capa de fold, en este caso el background. Sí, la vamos a dejar en la capa de fold. ¿Bien? Nosotros lo que vamos a crear es una capa que es, ahora la que vamos a llamar, que es la capa de adelante. En este caso, que es la capa de interacción. Entonces, vamos a ponerlo interactivos, por ejemplo. ¿Bien? En esta capa de interactivos van a estar todos los objetos con los cuales nosotros vamos a interactuar. ¿Bien? En este caso, yo en este caso, el example ground lo vamos a poner como ground, que es el suelo. En este caso, si vamos a usar el caso, y también lo vamos a poner en la capa de interactivos. ¿Bien? Yo quiero interactuar. Quiero que el personaje pueda interactuar con el suelo. ¿Bien? Entonces, va a quedar. Antes de cambiar el nombre, vamos a ponerle player. ¿No? Ok. Obviamente, lo que vemos aquí es que lo que agarró es el primer fotograma. ¿Bien? De la animación. Y aquí nosotros tendríamos todos los otros fotogramas de la animación de Giddle. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este caso, para crear la animación de Giddle, vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a arrastrar hacia el player. ¿Bien? Nosotros lo arrastramos hacia aquí, hacia el player, pero lo que va a crear es una animación. ¿Bien? Lo mismo. Vamos a buscar la carpeta 2D. Vamos a crear una a la cual vamos a llamar animaciones. Animaciones. Animaciones, o como quieran. A mí me gusta la animación. ¿Bien? Solo los nombres es accesorio totalmente. Vamos a crear la primera que se llama Giddle. ¿Bien? Y ahí, por ejemplo, ya se nos creó un animator que se llama Player. Y adentro de ese animator va a estar el player. Va a estar la animación de... Si nos fijamos acá en... Repete a animaciones, ya tenemos la animación de Giddle y ya tenemos el player. ¿Bien? El animator, el control de Player. Si nosotros, ahora en este caso, por ejemplo, pusiéramos, guardamos y le íbamos a correr el juego, ya veríamos que ya tiene animación de Giddle por defecto. ¿Bien? Ahí está ya generando la animación de movimiento básico por defecto. ¿Bien? Esto nosotros lo vamos a ver en esta escena que se llama... Aquí se llama Animator. ¿Bien? Yo me voy a ir al Player y dentro del Player busco el Animator. Como ven, por defecto tenemos animación que se llama Giddle. ¿Bien? Está de acá abajo. ¿Bien? Nosotros vamos a eliminar esto. ¿Bien? Por eso no nos creemos eso. Si nosotros lo vamos a hacer es algo que se llama Blend Tree. ¿Bien? Un Blend Tree básicamente es una sola animación que va a hacer transiciones entre varias animaciones. ¿Bien? Ok. Nosotros a este Blend Tree vamos a llamar Move o Movimientos, como sea. ¿Bien? Desde... Y vamos aquí a crear... Primero que le vamos a crear este parámetro que está aquí, le vamos a eliminar. Y vamos a crear un flotante. Float básicamente es... Lo que le vamos a llamar Speed. Un Float básicamente es un número con decimales. ¿Bien? Como vemos yo, por ejemplo, acá podría poner 0.1, por ejemplo. O sea, soporta decimales. ¿Bien? También... Y soporta negativos también. Menos 0... Menos 0.1, por ejemplo. También. Menos 0.1, por ejemplo. ¿No? Esto es un flotante. La diferencia que tenemos... O sea, esto es un flotante básicamente es un número natural. ¿Bien? Después lo que tenemos es un íntegar. Que se ha hablado más o menos algo parecido. Pero el íntegar... Aquí no vamos a usar el íntegar. Porque aquí no se puede usar el íntegar. Pero tenemos el íntegar que son números enteros. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5... No acepta decimales. ¿Bien? No son naturales, sino que son números normales. ¿Bien? Números enteros. ¿Bien? Esa sería la diferencia. ¿Bien? Después aquí lo otro que tenemos sería un... Sí, se puede. De hecho, se puede poner íntegar. Pero no, yo estoy diciendo cualquier tontería. Speed. Se puede poner íntegar también. En este caso. Pero nosotros no vamos a usar íntegar. Se puede poner trigger. ¿Bien? Que el trigger es una... Es punto. La diferencia tenemos... Vamos a ver dos cosas que son el booleano y el trigger. ¿Bien? El booleano es... Tenemos dos estados que es activo y desactivo. Verdadero y falso. ¿Bien? Sería un botón, un pulsador. Nosotros... Yo puedo tener... El botón está pulsado. Me dan... Si está pulsado, es positivo. Y si me dan... Si está suelto, es negativo. ¿Bien? O sea... Perdón. ¿Verdadero o falso? Yo tengo una llave de luz. Yo... Toco la llave. Se prende. Y... La toco de nuevo y se apaga. Cuando toco... Es... Y se prende. Es verdadero. Y cuando toco y se apaga, es falso. ¿Bien? Tenemos dos estados. En cambio, el trigger, que es esto que nosotros vemos aquí, es un solo estado. Punto. Es un solo estado. Trigger es... Funciona o no funciona. O sea... O sea... Funciona o funciona, el cereboleano es verdadero o falso. Un trigger tiene un solo estado. Punto. ¿Bien? Vamos a eliminar esto. También vamos a eliminar esto. Y nos quedaría mostrar... No, no nos quedaría que mostramos nada. Esas son las cuatro formas que podemos nosotros llamar las animaciones. ¿Bien? Ok. Vamos a ver. Dentro de este blend, nosotros vamos a tener que crear tres animaciones. Una. Dos. Tres. Como ven, se van a ir mezclando. ¿Bien? En este caso, yo voy a crear... La primera, la del medio, va a ser la de idle. Porque, en este caso... ¿Por qué la del medio tiene que ser...? Vamos a... Esto de automático lo vamos a eliminar. Nosotros queremos asignarlo de forma manual. El movimiento. ¿Bien? ¿Por qué la del medio y la de idle? Porque yo, de idle, puedo ir hacia adelante. O sea, puedo hacer que el personaje vaya hacia adelante. ¿Bien? Cuando está en idle, está en reposo, puede ir hacia adelante. O, estando en idle, puede ir hacia atrás. Caminar hacia atrás. Entonces, la de idle es de en medio. ¿Bien? Ahora, entonces, nosotros lo que vamos a tener que crear son dos animaciones más. Una es la de run. Y otra es la de run, pero hacia atrás. ¿Bien? Ok. Vamos a ir a la carpeta de proyecto, en este caso. Como ya nosotros ya tenemos creado, en este caso, el animator. Ya está creado, ya está puesto acá adentro. Nosotros vamos a tener que agregar, en este caso... Esto de aquí. ¿Bien? Vamos a buscar esta carpeta. Esta, esta. Si no la tienen aquí, la que le damos de aquí es agregar animation. No, animation. Esta tab de animation. ¿Bien? Como vemos aquí, yo me paro en el player y me detecta que tengo una animación llamada idle. Yo voy a crear una segunda animación a la que le vamos a llamar... A la que le vamos a llamar run. O run... Derecha. O sea... Soy dislexico. No sé si es... Bueno, run... Hacia adelante. Vamos a poner run A, que sería de adelante. Y a la otra vamos a poner run B, que va a ir para atrás. Pero bueno, en este caso sería run... Right. Y run Left. Pero yo no detalle que yo no sé cuál es Right y cuál es Left. Eso es complicado, pero eso tendríamos que poner. Bueno, ok. Como nos fijamos, en esta primera nos creó una animación que dura 12 samples. Básicamente 12 cuadros en un segundo. Yo lo voy a redondear a 30, ¿bien? Yo lo voy a hacer particularmente, voy a señalar todo, ¿bien? Me voy a poner en un segundo, ¿bien? Y ahora vamos a ver cómo se ejecuta. ¿Bien? Yo lo redondí a 30 en este caso. En este caso, estos van a estar un poquito más separados, pero lo hacen en 30 cuadros por segundo. Lo cual es un poquito más fluido, por más que de hecho tenga menos. ¿Bien? Ok. Este run Strike también lo vamos a poner en 30 segundos. ¿Bien? 30 frames por segundo. ¿Ven? Estos 30 segundos, estos 30 cuadros es un segundo. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo. Ahora venimos a buscar... La carpeta de proyectos la vamos a mover para acá. ¿Bien? La carpeta de proyectos la vamos a mover para acá. Vamos a buscar la carpeta que se llama Sprite Eddie y en este caso vamos a buscar la carpeta Run. Lo mismo que vamos a hacer. Vamos a enseñar el primero. Y el último, manteniendo apretado Shift y la vamos a tirar hacia acá adentro. Si nos fijamos, estas son unas cuantas más animaciones. Lo mismo, vamos a estirarlo hasta un segundo. ¿Bien? Ahí, vamos a ejecutarlo ahí. Si, vamos a hacer que dure un segundo. Esa es la animación de Run. Esa es la animación de caminar. ¿Bien? Ok, vamos a pararla y vamos a crear una segunda a la que ya vamos a sumar Run Left. Sería para atrás. Run Left. Run hacia atrás. Ya le digo, no estoy seguro de esto que estoy diciendo ahora. Si los nombres están bien. Porque yo no tengo diferencia. No sé la diferencia entre... Me cuesta entender ese tema de cuál es la hecha izquierda. Pero bueno. Si ustedes piensan que está al revés. Bueno, díganmelo si está al revés. Pero yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro. Lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Bien. En Run Left vamos a hacer lo mismo. Vamos a estirar. En este caso vamos a poner nuevamente en 30 samples. Y vamos a estirar los 30 samples de esto de aquí. No. No. Control Z. Para que vuelva como estaba. Bien. Vamos a señalar todo esto de aquí. Y vamos a llevarlos hasta los 30 segundos. Más o menos. Hasta los... Perdón. Hasta los... Hasta un segundo. Y en este caso vamos a agregar. Como vemos aquí nosotros lo que tenemos es... La... La propiedad que nosotros estamos usando es... Dejamos que... Cada... En un segundo estamos cambiando 30 veces. Es la... El Sprite del personaje. Bien. Ahora nosotros queremos es que... El... Pero ahora nosotros queremos que el personaje vaya para el otro lado. No para... Como estaba yendo normalmente. Entonces lo que nosotros vamos a tener que modificar es... Una propiedad en el personaje que se llama... Flip. Bien. Nosotros queremos que el personaje es Flip. No miento. O sea. Esto es Flip. Bien. Ahí está yendo para aquel lado. Mirando para aquel lado. Pero yo le pongo a Flip. Va a mirar para el otro lado. Bien. 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 El Flip X gira en el eje X. Y el Flip X Y gira en el eje Y. Si nos fijamos, ahí queda de cabeza el personaje. Queda para abajo. Bien. Queda para abajo. Bien. Nosotros lo que queremos hacer es hacer un Flip X. Bien. Un Flip en el eje X. Bien. Entonces nosotros vamos a crear una propiedad aquí. Que se llama... Dentro de Sprite Render. Bien. Vamos a buscar jerárquicamente. Vamos a señalar esto. Como ven, esto es un booleano. Bien. Esto es un booleano. Básicamente. Derecha a izquierda. Bien. Por otra cosa. O sea, es verdadero o falso. Bien. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es venir al cuadro cero. Bien. Y en el cuadro cero le vamos a poner que el Flip X esté activado. Y en el cuadro... Y acá al final. Vamos a hacer que también esté activado. Por lo tanto, toda esta animación se va a correr al revés. Bien. Si nos fijamos, toda esta animación se va a correr hacia el otro lado. Bien. Y eso es lo que nosotros queríamos, básicamente. Queremos que una animación vaya para un lado y que la otra animación vaya para el otro lado. Bien. Ok. Ahora que sí, ahora sí nos tendríamos que ir a Animator. Ahora sí tendríamos que crear... Como ya teníamos... Vamos a mover la carpeta de proyectos nuevamente para acá. Bien. Vamos a venir a Animator. Vamos a poner que para atrás tome la que está la Left. Y para adelante tome la que es Right. Bien. En este caso, por ejemplo, yo pongo Animar. Bien. Y si yo fuera moviendo... No. Antes que hacer esto tengo que ponerle el parámetro. RoomLeft es menos uno. Y Room... Bueno, en este caso acá sería cero. Bien. Ahora ya voy a poner en cero. Voy a poner... Ahí está en reposo. Bien. Ahí estamos aquí en el rinconcito. ¿Ven? Acá en el rincón se está viendo el personaje. Yo me muevo para acá. Lo puse al revés. Bien. Lo puse al revés. Lo puse al revés. Lo puse al revés. Bien. Vamos a poner... El RoomLeft lo vamos a poner acá adelante. El líder lo vamos a dejar adelante. Yo voy acá para acá. Va para atrás. RoomRight. Bien. Cuando yo voy hacia... El menos uno. El personaje va hacia atrás. Y cuando yo voy... Con uno. El personaje va hacia adelante. Bien. Entonces tenemos... Por ejemplo. Lo vamos a poner en game. Vamos a hacer lo de... 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 Animate. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. ¿Qué pasó acá? Bien, acá tengo que poner el parámetro que tengo, perdón Ok, el parámetro que yo tenía que establecer era el speed No sé por qué estaba el blend cuando no estaba usando, ¿ven? Aquí yo, el parámetro que se va a usar para ejecutar este blend Que no tiene el nombre, no tiene el nombre blendtricks, sino tiene el mood Bien El parámetro que vamos a usar para, es el speed Bien, eso yo me equivoqué ahí, bien, ok Yo lo doy a ejecutar Ahí está haciendo la animación de, en este caso, de move De idle Y yo ahora le doy para acá Bueno, lo hice al revés Bien, 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 bien Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo como iba en realidad Entonces esto iba así Uy, 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 uy Acá la cagué mal, la cagué mal Esto va Al revés Esto va así A ver ahí Personaje Cero Va hacia atrás Me quedo al revés Me quedo al revés Uno Y menos uno A ver ahí Uno Y menos uno Ahora sí Ahora, después, en el próximo video Lo que nosotros vamos a hacer Vamos a Ahora ya que nosotros ya hicimos que el personaje Este en cero Bien Parado El personaje corra O en este caso El personaje Vaya hacia atrás Bien Ahora nosotros lo que vamos a hacer En el siguiente video Nosotros lo que vamos a hacer Vamos a crear Un script En donde vamos a decir Al personaje O sea, vamos a decir Que esas animaciones Nosotros las podemos ejecutar Con comandos En este caso Desde un teclado Bien Vamos a hacer un script Donde vamos a hacer Los parámetros Para que el personaje se mueva Bien Y yo pienso que esto más o menos Es lo que vamos a hacer En el siguiente video Bien Espero que no haya No haya sido muy pesado Pero Era lo mínimo Que yo pensaba Que iba a hacerlo Bien Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego